De Pampa Tolosa compuso una copla para Arnaldo Salto. Una forma de decirle gracias por este legado. Venga amigo, el micrófono es suyo y luego estamos con la parejita. Hola. Como quisiera quererme. Como quisiera que vuelva en aquellos tiempos pasados. Cuando llamaba a mi perro, relinchaba a mi caballo. Pobrecito mi caballo, junto conmigo parece. Colgadito de la rienda, macando el freno amanece. Ahora sí, vamos. Fuerte el aplauso, muchas gracias mi amigo, muchas gracias. Y ahora sí, ahora sí, Zoe, al escenario. Venga mi niña, venga mi niña. Venga mi niña. Zoe, Zoe se llama, ¿cuántos niños? 12. 12. ¿Para el abuelo? ¿La chacarera? ¿La chacarera? Ya se me emocionó, ya se me emocionó. Bueno, 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 bueno. Para el abuelo, para el abuelo Hernando. Esta hermosa chacarera, vamos a bailar. Chacarero, con el salón de Lucio, goza. Chacarero, con el salón de Lucio, goza. Chacarero, con el salón de Lucio, goza. Chacarero, con el salón de Lucio. Chacarero, con la salón de Lucio. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.